...en vivo y en directo. Si quieres venirte, que yo me voy a marchar... ...a la fuente de Ocho Caños, ya ves el agua manar... ¿Y cómo manas, eh? ¿Cómo manas? Antes manaba más, me decías. Sí, antes manaba más. Esto es a campaña. Pero esta siempre, siempre, nunca ha dejado de manar. Oye, José, qué bonita iniciativa, ¿verdad? La de poner en valor el cancionero popular de Aldenoa de la Vera. Eso ha sido una cosa muy bonita que han rescatado los cancioneros antiguos... ...y lo van poniendo por las calles donde más o menos la canción es la que se anuncia en el cartel. La calle Lara, la plaza de los toros y algunas más que hay por ahí. ¿Vas hoy? ¿Es fiesta aquí en Aldenueva? Sí, señor. Es el día del Santísimo Cristo sepulcro. ¿La gente está en misa? Sí, señor. Vamos allá, corre. Vamos, vamos. Nadie me puede echar fuera, él me dio la plaza estoy. Nadie me puede echar fuera, aquí casi. Cantamos nosotras, salga el sol por donde quiera, salga el sol por donde quiera, él me dio la plaza estoy. Vamos, venga, que vamos a realizar, vamos. Vamos a mirar. Es el Cristo de San Pedro. Es el Cristo. Dios. Hasta luego. Adiós. Ya está Torito en la plaza y el torero en el portal, atándose la pelgata pa' salir la torea. No me vengas a llorar, no me vengas a llorar, ya que no me quitas penas, no me las vengas a dar, no me las vengas a dar. Y a las puertas de la cárcel. Madre mía, Mari, qué canción más bonita. Qué sentimiento tienen, ¿eh? Sí, 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 verdad. Casi como todas las que cantamos aquí, que nos salen del alma. Bueno, esta canción no la cantaban mujeres, la cantaban principalmente los hombres. Que estaban presos aquí. Que estaban aquí presos, claro. Y le llamaban el calabozo. Y claro, pues no querían penas, como dice, ¿no? Y a eso es a lo que hace alusión. Una canción muy romántica porque estas cuatro calles del pueblo, por decirlo así, son las calles de los enamorados. Sí, 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 sí. Es las calles de los enamorados, también es la zona donde el pueblo creció, los orígenes del pueblo. Y es visita obligada en todas las bodas. La mía también fue así. Al terminar la boda, los novios, seguidos de todo el acompañamiento, vienen por estas calles para pasar, de manera obligada, como te digo, por la calle del Beso. La calle ya lo sonó, dice que no vive nadie, vive la luna y el sol, que es lucero cuando sale. Pues ya hemos llegado por fin a la calle del Beso, en este recorrido inicial, y como veis, esa calle tan estrechita, que invita a la intimidad y a que los novios aprovechen para darse un beso. Este recorrido lo hicisteis tú, José. Como hicimos José y yo hace ya la friola de casi 43 años. ¿Y cómo acabó aquello? Pues acabó, claro, como tiene que acabar en la calle del Beso, con un beso. Por la calle larga voy, en el Toril doy la vuelta, la que quiera ser mi novia, que deje la puerta abierta. Hola Manu, que tengo la puerta abierta.